Bienvenidos al Revine de la Día Mexicana, una serie de videos en los que repasamos el paso de los 4 equipos que este 20 de julio estarán luchando por alzarse con la corona mexicana. El día de hoy, Native Ghost. Jornada número 1 por el canal de Ariel Valor, Native Ghost contra Strangers Gaming, Luis Larios, Desec, Richard, Adrián Piedra y José Jiménez se llevaron una contundente victoria por un global de 3 a 0 contra los Tikis. Jornada número 2 por el canal de Koji-san, Ace One contra Native Ghost, los fantasmas caían contra los ninjas por un global de 3 a 1. Jornada número 3 por el canal de Science MTZ, Native Ghost contra Creamy Sports, Adrián Piedra, Richard, José Jiménez, Alfonso Rivera y Mr. Corona se llevaron la victoria por la mínima diferencia ante un equipo de Creamy Sports que dio pelea hasta el rey de la pista en donde José Jiménez le dio la victoria a los fantasmas. Después de 6 jornadas, Native Ghost se ubicaba en la sexta posición con 6 puntos. El MVP de esa jornada fue José Jiménez ganando 3 partidas de 5 disputadas. Jornada número 4 por el canal de Drupidachi, Existence contra Native Ghost, Adrián Piedra, Desec, Mr. Corona, Richard y José Jiménez se llevaron la victoria por 3 a 1 ante los alienígenas. Tras 4 jornadas, los fantasmas ya estaban en zona de playoff con 9 puntos. Jornada número 5 por el canal de Science MTZ, Native Ghost contra Mortal Gaming, Richard, Adrián Piedra, José Jiménez, Alfonso Rivera y Luis Larios consiguieron llevarse una abultada victoria por 3 a 0 contra Mortal. Los fantasmas no dejaban de escalar posiciones ahora colocándose en tercera posición con 12 puntos. Jornada número 6 por el canal de Koji-san, Minero de Zacatecas contra Native Ghost, partido que los fantasmas perderían por un global de 3 a 1. Jornada número 7 por el canal de Shelby, Native Ghost contra Chivas Esports, Adrián Piedra, Eternity, Richard, José Jiménez y XLalito16 se llevaron la victoria por un global de 3 a 0 contra uno de sus rivales directos en la liga. Con esta victoria y la derrota de Chivas, tan solo 3 puntos separaban a los fantasmas de la punta de la tabla. Y para cerrar una jornada perfecta, Adrián Piedra fue elegido como el MVP ganando sus 3 partidas jugadas. Jornada número 8 por el canal de Sainz MTZ, Anahuac Esports vs Native Ghost. En un encuentro muy igualado, los universitarios no pudieron con los fantasmas que se terminaron llevando el partido por un global de 3 a 2 en el King of the Hill. Con esta victoria y una nueva caída de Chivas Esports, había cuádruple empate a 18 puntos en la cima de la liga. Jornada número 9 por el canal de Shelby, Native Ghost se enfrentaba a Kicks Latam en un encuentro donde Richard, José Jiménez, Lalito16, José C y Mr. Corona se llevaron la victoria contra Kicks Latam por un global de 3 a 1. Con una nueva victoria y otra jornada más de Chivas Esports sin levantar la cabeza, Native Ghost era líder provisorio de la liga. Jornada número 10 por el canal de Ray Yoseant, Native Ghost se enfrentaba a Kultu Clan con José, Richard, José Jiménez, Luis Larios y Johan LM. Los fantasmas se llevaron una victoria contundente por un global de 3 a 0 contra Kultu Clan. Otra jornada más, Native Ghost dominaba la tabla con 24 puntos. Jornada número 11 por el canal de Shelby, Native Ghost se enfrentaba a 21 Legends en un partido donde José Jiménez, Lalito, Eternity, Luis Larios y Mr. Corona no pudieron contra las leyendas que pelearon hasta el final y se terminaron llevando el partido por 3 a 2 en un apasionante Rey de la Pista. Con esta derrota y victoria de su escolta, Native Ghost bajaba a segunda posición y se igualaba con su próximo rival Urban Roster donde con Richard, José Jiménez, Johan LM, Lalito y Mr. Corona, los fantasmas se reencontraron con la victoria llevándose el encuentro por 3 a 0. Lamentablemente a los fantasmas con la victoria no les alcanzaba para la primera posición y tenían que darse con todo contra el entonces líder de tabla Eastern en un partido picante donde ambos equipos se dieron con todo pero a los fantasmas no les alcanzó ni así y perdieron el encuentro en el Rey de la Pista por un global de 3 a 2. En la tabla final de mejores win rates encontramos en quinta posición al jugador de Native Ghost, Richard con 68% de win rate. Vamos con los win rates finales de Native Ghost, empezamos con Richard, 21 victorias, 9 derrotas, 70% de win rate. Seguimos con Adrian Piedra, 11 victorias, 5 derrotas, 68% de win rate. Pasamos con José Jiménez, 22 victorias, 11 derrotas, 66% de win rate. Vamos con Johan LM, 5 victorias, 4 derrotas, 64% de win rate. Seguimos con José C, 11 victorias, 7 derrotas, 61% de win rate. X-Lalito, 16, 4 victorias, 5 derrotas, 44% de win rate. Luis Larios, 2 victorias, 3 derrotas, 40% de win rate. Y cerramos con Eternity, 4 victorias, 7 derrotas, 36% de win rate. Y hasta acá el rewine de Native Ghost en la Liga Mexicana, espero que les haya encantado. Ya saben que si les gustó agradecería mucho un like, una suscripción y cualquier tipo de difusión se agradece. Si todo sale bien, mañana tendrán el rewine de Chivas Esports. Así cerraríamos con esta miniserie de rewines de los 4 equipos que este 20 de marzo, sí, este sábado, se van a enfrentar por la corona mexicana. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau chau.